Los planes de vida tienen una estrecha relación con las medidas de adaptación y acciones para mitigar los efectos del cambio climático. Esta herramienta de planificación promueve mecanismos de mejoramiento productivo, desde el respeto y conservación del bosque, la chacra, el aja, los ríos y otras fuentes de alimentación y oportunidades de bioeconomía. Bioeconomía es muy importante aquí en Sevilla, Don Bosco. Nuestras señoras son las productoras y de esa cosecha, de ese sembrío, las mujeres utilizan para la gastronomía. Es muy importante esa actividad porque tenemos un ingreso, porque nuestras productoras, nuestras mujeres trabajadoras, están trabajando día a día para generar la producción. Un ingreso para nuestras mujeres y eso es plan de vida. Los elementos constitutivos de los planes de vida, territorio, bioeconomía, pluriversidad, cosmovisión, autonomía y gobierno promueven alternativas económicas, sociales, ambientales y culturales, que contribuyen a la conservación y el aprovechamiento sostenible de la naturaleza. El elemento cosmovisión destaca la convivencia amónica del mundo actual, con el mundo espiritual en un solo universo, el sentir de la naturaleza con la identidad y cultura de los pueblos y nacionalidades. Es el sentir, en la tierra sentimos la sensación, la ternura que tiene nuestro medio ambiente, sentimos la música y decimos que la tierra nos dé energía y el agua nos dé vida para seguir así como lo estamos en este mundo de la cosmovisión, que es la unión entre todos. El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de ProAmazonía, con apoyo de PNUD, contribuyen con las comunidades amazónicas en la construcción de sus planes de vida. Estos instrumentos facilitan una planificación ordenada acorde a sus costumbres, creencias y tradiciones.